Maxi, ¿cómo estás? Bien Gonza, todo bien por suerte. Una vez más aquí en Fan Fiestas, en este caso en la sucursal de la zona Güemes, y con una novedad que nos van a presentar. Una nueva novedad que trajimos, innovadora acá en Mar del Plata, el Shimer Wall, como puedes ver, es algo totalmente distinto, que no se usaba acá en Mar del Plata, la gente está acostumbrada por ahí a las cortinas metalizadas que usábamos, pero esto es otro tipo de material, estos son circulitos que con el movimiento del viento generan efectos de ondulaciones, que es lo que no se puede generar con la cortina. Ahí es donde se marca bien la diferencia del Shimer Wall con la cortina metalizada. ¿Incorporaron en dos versiones? Sí, está en dorado y en plateado, las dos versiones que hemos incorporado. ¿Esto en los eventos se utiliza como fondo para sacarse fotos? ¿Para qué más? Sí, se utiliza para sacarse fotos, como bien decís vos, para fondos de mesa, la mesa dulce, la mesa principal. ¿Este servicio ustedes lo alquilan? Sí, esto se alquila, se alquila por el evento, nos contratan, nosotros vamos al salón, armamos, dejamos todo presentado y después una vez terminado el evento vamos y lo desarmamos. Esto a su vez también no es solamente que es la pared de Shimer, sino también que se puede combinar con un arco de globos, se pueden poner frases, eso para darle complemento y poder destacar bien el evento. Y Fan Fiestas también incorporó otro servicio nuevo. Sí, como bien decís, hemos incorporado lo que es el aro con tela y las mesas con fundas, esas son de distintas temáticas, también sirven para fotos, para fondos de mesa dulce, viene de la granja de Zenón, bosque, de Disney, Mickey, cola de sirena. La temática que la gente quiera, si no está, eso se lo puede preparar y se puede armar. Eso es un conjunto que se alquila. Lo que es el aro de fondo con la tela y las tres mesas han desniveles. Y como siempre, algo característico de Fan Fiestas y lo primero que uno ve cuando entra a los locales son esos globos especiales, metalizados. Toda la variedad de globos que busques, números, letras, es más, ahora hemos incorporado otras letras nuevas, ya las vamos a lanzar, son letras chiquitas, pero tenés globos de forma, globos con forma de número, letras, personajes, de celebración, feliz cumpleaños, tenemos corazones, estrellas, burbujas. Y la posibilidad, como siempre, de hacer arreglos. Sí, sí, todo tipo de arreglos. Como se ve acá con el Shimer, el arco, esto es una parte del arco, los arcos, los arreglos tradicionales para la mesa dulce, para las mesas de los invitados, para la mesa principal. Es más, el detalle que le podemos poner es que se puede personalizar. Y, como siempre, fan fiestas ofreciendo todos los productos para que, bueno, cuando llegue la gente al local se lleve todo lo relacionado para la realización de un evento. Lo que buscamos, como hablamos siempre, que sea un servicio integral donde tengan desde el globo los descartables de diseño, que son todos los artículos de polipapel, que vienen de personajes, en pasteles, que vienen platos, vasos, sorbetes. Lo otro que hemos incorporado ahora son las piñatas, que podemos hacer las piñatas y las piñatas personalizadas, de personajes y todo tipo de temática. Y también han incorporado productos relacionados con la repostería. Sí, sí, todo lo que son los moldes de silicona, tanto con formas para las tortas, para bombones, para helados, para más, findonas. Y lo otro también que estamos incorporando son todas las cosas de repostería, las premezclas, polvos, bombones y todo eso, para que, como vos dijiste, sea un servicio integral, que no sea solamente el globo que vienen a buscar, sino que puedan llevarse el globo para hacer las galletitas, los bombones, las tortas. ¿Qué te parece, Maxi, si nos dejas las vías de contacto para aquellas personas que estén viendo la nota y quieran conocer un poquito más de los productos de Fan Fiestas? La sucursal de la zona Wemes la encuentran en Rawson 1205, o si no, la sucursal de San Juan, que es San Juan 1969. Con su defecto nos encuentran en arroba Fan Fiestas, sí, Instagram, en Facebook o la tienda online, que es www.fanfiestas.com. Y si no, les dejo los dos teléfonos de contacto. ¿Qué te parece? 223-697-8586, ese es San Juan, o 223-695-2222, que es la sucursal de Rawson. En Fan Fiestas encontrás los artículos más lindos para decorar tu evento. Globos metalizados, banderines, descartables de polipapel y mucho más. Visítanos en nuestras dos sucursales, San Juan 1969 y Rawson 1205.